Cuando tenía sus tres añitos, yo le enseñaba a pintar, agarrar su lapicero, le enseñaba a comer y le digo, ¿cómo va a escribir? Ella agarraba su lapicero y escribía y de ahí poco a poco agarraba sus colores para que pinte, dibujaba. Ella pinta sus cuadros y vende, con eso yo le compro sus útiles, más que todo de ella, de ella le compro también lo que ella me pide, por eso vende, pinta su cuadro y vende, porque también me ayuda, en algunas cosas me ayuda, yo también necesito de ahí sacos para comprar. Porque a mí me gusta pintar y quieres ser una gran artista.